Quiero quedarme así para siempre Tan juntos que ni aire ni luz entre Como si a meses si te apartas me matas Como una araña, un solo cuerpo y ocho patas Quiero quedarme así para siempre Entre las dos contenidos tú en mi vientre Como en un nido de ramitas construidas Una trinchera contra el caos que hay afuera La dicha, no dicha, la acariciada Apenas gemida, susurrada Las frases de la piel son mudas Onomatopellicas, monosílabas Las frases de la piel desnuda Táctil telepática sin premura Quiero enredarme en ti todo el día Como un freak de singular anatomía Que en tu rodilla se articula mi antebrazo Que como un pulpo me sopaques con tu brazo Quiero viajar contigo, vida mía Mecanismo de sutil ingeniería Como polea, te transporto donde quieras Como palanca, catapulto tus quimeras La dicha, no dicha, la acariciada Apenas gemida, susurrada Las frases de la piel son mudas Onomatopellicas, monosílabas Las frases de la piel desnuda Táctil telepática sin premura Malosílabas, monosílabas Esclaves de la piel duro Malosílabas, monosílabas Música Dijiste adiós, adiós, amargura Dijiste adiós, adiós Dijiste adiós, adiós, amargura Dijiste adiós, adiós Te nombraste la noche oscura Dijiste adiós, adiós Me guías en la esposura Amargura Adiós, 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 amargura Adiós, adiós, amargura Dijiste adiós, amargura Dijiste adiós, amargura